Por la jornada 11 del torneo clausura peruano 2019, Universitario de Deportes empató 0 a 0 ante Sporting Cristal y sigue como único líder del campeonato. El cuadro de Ángel David Comiso tuvo como gran figura al portero José Carvalho, que salvó en más de una oportunidad la valla crema que fue rematada sin suerte por los de Manuel Barreto. En este empate los cerveceros perdieron su chance de igualar a la U en la tabla y ahora tendrán que recibir en el Alberto Gallardo, a un casi descendido pirata fútbol club. Por su parte los merengues visitarán el mansiche de Trujillo, para medirse con la César Vallejo en busca de seguir arriba.